Constanza Muñoz, primero que todo consultarte tus impresiones de esta importante victoria en tu Unión Española Bueno, primero que nada, estoy todo súper apretado, todo bueno Desde el momento uno lo salió a buscar para ganar el partido Porque era más que nada un clásico, teníamos que salir a ganarlo Y se pudo, lo tiramos la victoria y lo quedamos entre las dos de la semana Se vio en el partido Preguntarte ahora, ¿qué fue lo que te pidió el profe Rodrigo Figueroa cuando ingresaste en los últimos minutos del partido? Me dijo que encarara alto y que buscara el tercero Porque estaban cansados los jugadores atrás y traté de encarar y se les notaba el cansancio a ellas Consultarte ahora, ¿esta victoria qué les permite pensar en Cobresal sabiendo que va a ser un rival directo para ingresar a la zona de Liguilla? Ahora vamos con todo, ya venimos con un triunfo encima y tenemos que salir a ganarlo para dar más presentes que les que han dado mejor Bueno Constanza, los saludos que quieras enviar Saludos Gracias, Constanza